Ha llegado el momento que todos han estado esperando Bueno, casi todos Las matemáticas, ni una mentira Respondiendo comentarios Intro en 3, 2, 1 Y bueno, los comentarios que están apareciendo en pantalla Van a ser narrados por el maravilloso zombie de Patito 2 Hola, hola, sí, maravilloso Soy yo Pregunta Manuel Cotero ¿Por qué la zombie de la playa de la gran ola No está en este video Si está en la playa Y por el nombre del video La playa de la gran ola ¡Ja! ¡Qué gran pregunta! Es que se cayó de la lancha PIG 37Q ¡Muévete! Vamos a hacer un... Él dictó una pregunta, yo dictó una Ok PIG 37Q No sé si lo estoy pronunciando bien Pero así se llama Pregunta ¿Cómo le hace Patatapum a otras plantas explosivas Para reaparecer cuando explotan? ¿Posatan o la de nuevo? ¡Ja! Será respondido por Patatapum Y otras plantas explosivas ¡Ah! ¡Súper fácil! Mira, la razón es porque... Y esa es la razón Oh, muy interesante Vamos con la pregunta Eric Armando Amador Pérez Pregunta ¿Cuándo hará su primera aparición del Dr. Zombie? Oh, buenísima pregunta Vamos Eh... Sí, no, no, no lo sabemos Dame la cámara Oye, pero... ¿Qué haces? Estoy en la cámara ¿Qué importa? ¿Qué importa? Bien, esto lo tengo que hacer lejos de los zombies Bien Ya nadie me ve Nadie Bien Mira No menciones a ese... A ese zombie Él me dejó a cargo aquí Si lo mencionas de seguro va a volver Y en segundo porque... No sé Pero... Probablemente volverá en otros... En algún otro episodio Así que no menciones su nombre Es como el innombrable Pero... Versión zombie El punto es que no lo menciones, por favor No voy a devolver la cámara Vale Ay Oh Ok, ya regresé Ok, bien Siguiente pregunta de la misma persona Preguntarás un video de plantas versus zombies de peluche Con colaboración del peluchero inmortal Él también sube videos de peluches de plants versus zombies Lo responde yo mismo Eh Camaro Bien Mira, la verdad es que... Es de otro país Y la verdad es que no lo conozco Así que no creo que podamos hacer una colaboración Supongo que eso es todo Ulises el rey Oh, el rey ¿Cuándo muestras tu colección de pvz? Bueno, la verdad es que ya la mostramos Puedes irte aquí Pero claro, esta es la colección antigua En el 2022 haremos una nueva Y no salgo yo Así que no verás este hermoso rostro Bueno, eh... Es más, te la dejaremos en tarjetita por aquí arriba Bien, como... Por eso sería... Eso sería todo Ok Este... Siguiente pregunta Yo lo haré porque soy muy pro Manuel... Amaniac Gamer Pro 1234 Sé que me confundí Pero me... Nuevo su Muchas gracias Bueno Edgar Giovary Jiménez Díaz Pregunta ¿Cómo hiciste el carro del zombie? Buena pregunta Zombie morado Responde por favor Oh, eso es demasiado fácil Podríamos decir Lo hice con cartón Silicón Basura También con latas extra Funko Pops 100% Ni siquiera sacados de la caja Arbolitos de Navidad Y con semen de plátano Gracias por preguntar Nani Aguil... Aguilare El sonido de atrás O sea, el fondo Es bastante ruidoso a veces Y no dejas escucharlo Bien Lo que hablan Y por cierto Buen video Ah, muchas gracias por el buen video Lo sabemos Y también sabemos Que se refiere A este video Que Se nos olvidó Bajarle la música Se nos olvidó Bajarle el volumen A la música Y entonces No se podía oír Hasta esta parte Por aquí Entonces Eso era el problema Lo sabemos Pero Perdona Pero Bien Ok Siguiente pregunta De Emanuel Morales Que fue Subido hace dos semanas Ajá Me muero de risa Con tus videos ¿Cómo puedes hacer videos así? Oh Muy fácil Lo va a responder Caja TNT Video En persona Bueno La verdad es que Es bastante fácil Hacer videos así Solo se me ocurren Los chistes Antes de Grabar el video Y Pues después Pongo a prueba Algunos Y Algunos son así Inventados en el momento O sea No es que los haya planificado Todos Desde hace Diez mil años Bien Ariel Allandes Bono Bono Ariel Arrendes Bono Su logo Tiene una A Y Comentó Bono Hmm Hmm A ver Si tú preguntaste Este Si tú Cosas era una A Y Cometaste Bono Hmm ¿Qué querías haber Decido? Dicho ¿Qué se ha Decido? A ver Hay que Dividir la matriz Cuadrada De 4 Dividida Por la Por la matriz Multiplicada Del sol Multiplicada Por x Dividido Por 8 Por x Dice Bueno Ya está Y pues Esto Y esto Y también Por esta matricula Que no podía faltar En esta suma Que Ah ¿Qué se ha Podido? A ver Y si Multiplicamos esto Y si Da igual A que A B B N No No Lo decifrado Disaboro Edson Hersey Rupai Figuero Figuero Perdón Si lo pronuncio mal Es que Está bien Dice Yo me voy a Punto Comprar Punto Esos Punto Peluches Que Que me Importé Amigo Ok Siguiente Pregunta De Zombie Caracubo Pregunta Para el Zombie Jackson ¿Por qué Hablo así? Jaja Muy buena Pregunta ¿Por qué Hablo así? ¿Por qué Hablo así? ¿Por qué Hablo así? ¿Acaso te parece gracioso? ¿Por qué Hablo así? No sé Y después Y para Margarita ¿Cómo aprendió Sus técnicas? Yo también Quiero Sáquesele Bien Vayan a Responderla Yo misma Me aprendí Esas cosas De karate Y Doy clases Los jueves No cobro Mucho Solo 100 Dólares Por mes Jiren 98 Perdón Si lo leí mal Pero Soy malo Hola Saludos Pregunta ¿Cuál Es tu Zombie Favorito? Y Bueno ¿Cuál Es mi Zombie Favorito? Este... Yo soy Yo soy A mí A mí A mí A mí Es obvio Que a mí Sí A mí No A mí La verdad Es que Prefiero A Kaun Lo sabía Yo soy El favorito De todos ¿Qué pasó? Pero Con permiso Ay Muchachos Y Para Kuni Para ¿Cuándo Vienes A mi Negocio Conoshop Donde Aquí Vendemos Conos X T Jejeje Jejeje Co-co-co-co-conoshop ¿Una tienda Exclusivamente Para Conos? Espérate Me voy De compras Amigos Bye Bye Bien Siguiente Pregunta De Luigi Fair 9 No sé si lo pronuncio Bien Pero Aquí vamos Hola Pregunta Para Zombie De patito Si no hay piscina Ni agua ¿Por qué Estás Allí? Si no hay Ah Y también ¿Por qué Rayos Tienes Un Clon? ¿Por qué Estoy En los Niveles Sin Piscina? Pues Es Fácil Solamente Me usan De relleno Y Dos No es Un Clon Es Mi Primo Hola Digo Hola Ya te había visto Puedes Irte Por favor De mi Escena No Si Me preguntaron A mi ¿Por qué Tienes Un Solo Me Preguntaron A mi Ah Si Pero Yo también Soy Zumbie Patito No 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 Son Poderosos ¿Por qué No se Revelan Contra Zumbies Morados Vamos Revolución Bueno La verdad Es que Lo de Revelarnos La verdad Es que Nos gusta La verdad Es que No queremos Nunca quisimos Y nunca Queremos Ariel Allanes Ok Sigamos Joaquin 397 Puedes Patrocinar Tal vez La verdad Es que No se Ok Siguiente Pregunta Y preguntan ¿Cómo Pudiste Poner Un Rabo De Gato En La Tierra Solo Se Pude Ponerme El Agua Fácil Solo Tuve Que Saquear La simulación En la Que Vivimos Y Ya Está Bien Otra De Las Preguntas Que Nos Hacen Es Esta Que Dice Manuel Cotero 1 1 ¿De dónde Vino Magneto Z Dorada Yo Vengo De Uruguay China Mentira Cállate Y 2 El Zombie Morado Siempre Hace Perdón Perdón Bueno Ahora Si Porque El Zombie Morado Siempre Hace El Mismo Plano Una Y Otra Y Otra Y Otra Y Otra Y Otra Y Y Otra Y Otra Y Otra Y Otra Y Otra 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 Vez Buena Pregunta Este ¿Cómo Cree Siempre Soy Muy Creativo Y Hago Planes Totalmente Diferentes Bien Conejitas 66 Dice Este Canal Está Genial Oh Que Bueno Que Gusto Pulping Mundo Carita Caliz Ok Que Interesante Comentario Si Ahora Si Segundo 026 Te copias De la Frase Del Burro De Burro De Sub 1 Vamos A Ver A ver Ah no Pues Si Es Verdad Oh V Ok Porque El Somurado Siempre Es El Jefe Que Buena Pregunta Vamos Vamos A preguntarle Por Que Bueno Siguiente Pregunta Este Buen Video Y Ahora Solo Te Falta La Navidad De Las Plantas De Tu Série Plans Versus Zombies Tienes Razón Será El Próximo Episodio De Plans Versus Zombies Así Que No Tienen Que Esperar Tanto Para Que Haya Un Nuevo Episodio Ariel Hay Yates Hubo Había Visto Eso En Alguna Otra Parte Ay A Ver A Ver Ay Yo Creo Que No Ok Siguiente Pregunta Bueno Comentario Yuri Guerra No se Si lo Ponoce Bien Pero Bueno Hace Seis Días Publico Alguien Aquí Habla Idioma Emoji Con Permiso Yo Sé Idioma Emoji En serio Si Yo Lo Sé Ok Ya A Ver Carita Feliz Es que Está Feliz Carita Al revés Es que Está Emocionado Carita Feliz Sonriente Es que Está Muy Feliz Y Besitos Que Nos Quiere Mucho Ok Entonces Dice Que Está Feliz Está Emocionado Está También Muy Feliz Y Gracias A Que Está Muy Feliz Está Muy Emocionado Y Muy Feliz Que Nos Quiere Mucho De Nada De Nada Doy clases Los Jueves De Mojilandia De Nada Bueno Muchas Gracias Muchas Gracias Muchas Gracias Muchas Gracias Muchas Gracias Al parecer Ya Terminamos De Todos Los Comentarios Si Les Ha Gostado El Vídeo No Olviden Darle Like Y Suscribirse A Nuestro Canal Si Les Gusta Nuestro Contenido En General También No Olviden Activar La Campanita Para No Perderse De Nuevos Vídeos Y Poder Ser El Primero En Verlos Y Compartelo Con Tus Amigos Si Te Gusto Y Crees Que A A A A A Esto Es Caja En Este Vídeo Y Nos Vemos Chao